Tu voz ya no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Matiz que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sentido Aniquirte el motivo de mi delirio Si quiere pasar, ¿cuándo será? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada se tropeza en mí Ese accidente, juro que yo no lo vi de mí No tuve más remedio que sonreír Tú no tengas otra salida que venía a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sentido, aunque sea el motivo de mi delirio No sé, no sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Resbaló, me besó, no supimos cómo pasó Seducción, por error, fue accidente o fue intención No me importa, no te importa, tú tienes la chispa que Te hace explotar Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sentido, aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar